1, 2, 3, 4 Somos Ángel y Jessy, vivimos en nuestra máquina de los sueños y en ella llevamos por todo Colombia nuestros sueños de libertad Nos hemos preparado para iniciar un viaje sin regreso por el mundo entero Quédate con nosotros a disfrutar de todas y cada una de estas aventuras ¡Estrenando! Nuestro primer aguacero ¿Quién hizo tan bonitos mosquiteros? Mi mamá y yo ¿Qué estás haciendo ya adentro? Sí, voy a hacer ¿En dónde? ¡Ay, no! ¡Amor, borre eso! Bueno, ya lo vi, Jessy que está en el baño Está estrenando su baño Bueno, estrenando no, ya la he usado varias veces Está feliz con su baño ¿Qué está haciendo? Ya prendí la arma ¿Y qué está haciendo ahí en la cocina? ¡Amor, ya lo está tuteando! ¡Así! ¡Así! ¡Así está! Me voy a estirar nunca de qué más Me voy a la quemar ¿Y qué más vas a darme? ¡Hullito! ¡Hullito y! ¡Hullito! Me despida En la película Y después de ¡Pito, fíjate! ¡Te amo! ¿Qué le pasó al chef? Eché mucho maíz Creo que eché demasiado maíz Mientras tanto Yo les muestro Que encima del Blu-ray Tenemos espacio para colocar Los controles Y le hicimos una carpetita Para que no lo dañara No se dañara Para evitar Comer espacio En nuestras mesitas de noche Ya que son bien chiquititas Y queda perfecto ¡Mira esa vaina, Alejandro! ¡Mi amor! ¡Era para las dos! Bueno, ahora es para las dos dos veces ¡Mira! ¡Mira! ¡Se va a quemar, amor! ¡No! ¡Mira, mira, mira! ¡Se me pasa nada! ¿Ya? ¿Ya? ¡Me sigue toteando! ¡Ya está acabando! ¡Ya está acabando! ¡El gas! ¡No! ¡Ya! Gracias por ver el video